Hace instantes me encontraba en las escalinatas de la Municipalidad de Pico Truncado apoyando a los 208 municipales que el Intendente Maimochó. Los encontrábamos pacíficamente tomando mates y preparando la comida para afrontar esta noche fría que se nos acercaba. Mientras el Intendente se encontraba adentro hablando con dos de las chicas y salió en fantería a reprimirnos tirando con balas de goma. No les importó que había mujeres y estábamos todos desarmados porque nos manifestamos pacíficamente. Nos corrieron y nos arrinconaron. Soy una de las que apoya porque mi hermano está en lucha. Y esto así no va a quedar porque nos sacaron y nos reprimieron. Nos corrieron cuadras y cuadras y nosotros no hicimos nada. Solo piden por la reincorporación laboral que les corresponde. Siga luchando por sus derechos. ¡Vaimosos, un cagón!